¡Perdóname, Cero! ¡Perdóname, Cero! ¡Por favor, perdóname! ¡Perdóname! ¡Ah! ¡Ah! A ver... ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¿Por qué me están haciendo toca de rap? ¡No! ¡No! ¡A ver! Ya, no, no... Ok, espérenme... ¿Me perdonas? Momento... ¡No! ¡No te perdono! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Me voy! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya! ¡Mira! ¡Qué momento! ¡Rayos! ¡Nomás para eso me querían! ¡Por eso me extrañaron! ¡Para hacerme esto! ¡A ver! ¡Aquí va! ¡Rayos! ¡Y ya me voy a dormir! ¡Buenas noches! ¡Verdad que sí! ¡Te ahorrando! Zenku dice... Me gustó mucho tu contenido. Me inspiras a seguir mis sueños de ser VTuber. ¡Bro! ¡Mientras tú te la pases bien, bro! Es lo importante, ¿de acuerdo? ¡Suerte! Y por favor, si vuelves a visitarnos, cuéntanos cómo te va, ¿eh? La verdad, yo feliz de conocer a nuevos VTubers porque la verdad, nunca he tenido la oportunidad y la única forma es cuando están aquí en mi directo no es porque yo no quiera, sino porque Millie no me deja hablar con mucha gente. Eh... Sin ofender. En Navidad voy a comprar 100 VTubers. Ok, vamos a ver. Poelty, esto es para ti. Eh... Dave, esto es para ti. Dave, de nuevo para ti. Suena graciosa la voz real de Millie. ¡Rayos! Dave. ¡Rayos! 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 Y... Naxo. ¡Rayos! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué más?! A ver... Naxo, esto es para ti. ¡Rayos! Dave, esto es para ti. ¡Rayos! Eh... Naxo, de nuevo para ti. ¡Rayos! Espérate, Elber. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Ok. ¡Rayos! 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 Ya está. Ya, último. Ahí está. Ya. Ya basta, Freezer. Sí. No, sí. Se grita en video. ¡No! ¡Ya! 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 Por favor, ¿qué dice acá? Suscríbete para ser feliz, Emilio. ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¡Soy feliz con solo tener su compañía! ¡Gracias! ¡Suscríbete!